Con el paso del tiempo, es común que muchas costumbres de los pueblos se vayan olvidando, así como las tradiciones que las acompañan. Sin embargo, la comunidad de San Pedro Benito Juárez es una comunidad que se niega a dejar atrás estas costumbres, por lo que poco a poco está recuperando muchos de sus festejos tradicionales. Esto se ha visto en anteriores ocasiones como en el rescate de la contradanza, y ahora, previo a la celebración del miércoles de ceniza, el festejo que fue rescatado por un grupo de pobladores de esta comunidad es la tradición conocida como el Carnaval de los Huehues, que comenzó el día 19 de febrero del 2023. En este carnaval, celebrado durante los días previos al miércoles de ceniza, se puede ver a un grupo de personas vestidas con diferentes ropas y máscaras, que son los huehues, quienes mediante su baile y actitud carnavalera, invitan a las personas a unírseles para hacer una fiesta que sea de todos. Cabe destacar que este grupo de personas recorre todo el pueblo, invitando a la fiesta a todos los pobladores, y quienes tienen el gusto de recibir la fiesta en su hogar, les abren sus puertas, para que contagien de esta alegría a su hogar y los miembros de su familia. El rescate de esta tradición impresionó mucho a los pobladores de esta junta auxiliar, ya que dicen que no habían visto esta alegre celebración en más de 30 años, por lo que con gusto se unieron a este gran carnaval. ¡Gracias!